...que su animal preferido era la mujer. Pero, ¿usted seguiría definiendo de igual forma a la mujer? Nunca la definí, sí, por supuesto, igualito que siempre. Yo se lo digo con toda claridad. A mí, en la escuela me enseñaron que el mundo estaba formado por tres reyes. El animal, el vegetal y el...